Con sus pertenencias en plena calle, intentando salvar lo que más podían, así quedaron los seis habitantes de esta casa incendiada, pocos minutos antes de las 14 horas de este jueves, en 10 Norte con 1 Poniente, en Viña del Mar. El siniestro dejó a esta familia prácticamente con lo opuesto, y también se extendió parcialmente a otra vivienda, un salón de belleza y dos oficinas contiguas. Estaba preparándome para salir cuando mi hermana me dice y Solina se está quemando la casa. Y yo salgo y miro y en el entretecho con la peluquería. Más allá llegamos y sacamos las cosas que había, o lo que me llama a mano. Una de las compañeras estaba trabajando y de afuera nos avisaron que había humo en la peluquería. Entonces atinamos al tiro a terminar todo con la clienta y empezar a sacar las cosas. La vivienda y los locales comerciales afectados están junto a un supermercado Santa Isabel, donde una bodega fue alcanzada por el fuego. Precisamente, testigos aseguran que el siniestro se habría iniciado en este lugar. No obstante, las verdaderas causas y el punto de inicio del incendio, que movilizó a seis compañías de bomberos de la ciudad Jardín, hasta el momento no han sido aclaradas. Estaba en uno poniente con diez norte esperando a mi esposo y el humo empezó en el supermercado, en esa cosa como de lata que tiene el supermercado. Y yo pensé que estaban quemando papeles. Estamos haciendo la investigación desde a contar de este momento. No tenemos causa ni origen, por lo que no se los puedo entregar, pero esperemos que la información entregada por la gente que es del supermercado, como la investigación nos arroje prontamente una causa de origen. Pero por lo que se alcanzó a ver de forma rápida, habría bastante plástico almacenado como en cualquier bodega de supermercado. Fue todo rápido. Rápido llegamos, atacamos con extintores, como estaba contando antes. La llegada de bomberos también fue oportuna. Compañeros como lo ven, estamos todos afuera, tratando de recuperar luego esto. Un susto para los clientes del supermercado y la pérdida económica para los locales contiguos son una cara de la moneda en este siniestro. Pero la otra, la más dramática, es la que vivirá a partir de ahora esta familia, que perdió su vivienda en manos del voraz fuego. Una vía de esfuerzo tirada a la basura en cosa de minutos.